Morena mía Esas medias faunas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Montena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobran Más de diez el sentido Y por mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena grata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno Aunque no sea eterno Suave bien Que nadie como tú me sabe hacer café Por fin Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Existo en felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea, esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das, dámelo y dalo bien Un poco a ti y un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ay mata, me mata, me mata, me mata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave bien, que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah